¿Con quién hablas, Aurora? ¡Hola! Concéntrense. Sí, sí. Ustedes vieron una luz. ¿Qué es esa vaina? Una mujer. Un perro. Ustedes vieron esas tres cosas y encima dicen que son extraterrestres. ¡Bienvenidos a la Tierra! Sí, sí, extraterrestres. ¿Están endrogados? Sí. No. Bueno, quizás. Hola y saludos a todos. ¿Qué le pasa? Es el primo. ¡Primo! Acaba de llegar. Es un hombre. Pero está un poco desorientado, ¿no? Desorientado estás tú. Él está desnudo. Y parece que tiene frío. ¿De dónde viene? ¿De Nueva York? Los extraterrestres se repiten hasta aquí. No estudié en una universidad para explosiones y colonoscopías. ¡Ah! 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 Constantino, este hombre no es tu primo. Quizás no lo sea, pero es mi amigo y no lo voy a dejar solo. ¡Ah! Sus vidas están en peligro. ¿Amenazas? No. Sí. ¡Ah! ¡No vire en paz! ¡No vire en paz! ¡Activen los dragones inmediatamente! ¡Lo último lago! ¡Es una invasión! ¡No!